Era muy de madrugada cuando le toco la puerta No le contesto quien era, quería darle la sorpresa Juliana temorizado, disparo su 380 Sobre de un charco de sangre, pisé de heridos que daba Cuatro años llevaba ya, que a sus padres nos miraba Papá yo tuve la culpa, dijo cuando agonizaba Él no sabía que era su hijo, el que a su puerta tocaba Quería llegar de sorpresa, en la que yo no pensaba Pero se encontró la muerte, aquella fría madrugada Le dijo al reconocerlo, perdóname hijito mío Si hubieras dicho que tú eras, ahorita estuvieras vivo Nunca pensé convertirme en mi joyo, el asesino Que regresó tan sangriento, fue para aquel hijo ausente Que no les vaya a suceder lo que le pasó a Vicente Su padre nunca pensó, recibirlo con la muerte Él no sabía que era su hijo, el que a su puerta tocaba Quería llegar de sorpresa, en algo que yo no pensaba Pero se encontró la muerte, aquella fría madrugada En un feliz matrimonio Martina y Lauro se unieron Y se fueron a Chicago, porque allá se conocieron Y es que el amor no duró, porque surgieron los celos Martín era muy hermosa, la aurora trabajador Pero a Martina se helaba, ya con su mismo patrón Ella le decía llorando, nunca te he engañado yo Sus sospechas aumentaban, un día se fue a trabajar Con la mente envenenada, se regresó para espiar Sus padres sin saber nada, lo habían ido a visitar Seguro de sorprenderlos, se asomó por la ventana Cuando miró que dos cuerpos, estaban sobre su cama De su tres cincuenta y siete, les tiró toda la carga Martina salió gritando, y dijo al mirar la sangre Mira nomás lo que has hecho, mataste a tus propios padres Acababan de llegar, dormían cansados del viaje Ya después que los vio muertos, llorando los abrazaba Perdónenme papacitos, los celos ya me mataban Para el que quiero mi vida Y se dio tres puñaladas En un carretón viejito, donde venía un fortino Traía un cajón de madera, con el cuerpo de su niño Y va dispuesto a matar, quien detenga su camino En una casa muy rica, en la hacienda La Rosita Por ti no tocó la puerta, le respondieron ahorita Para aparecer después, una mujer muy bonita La mujer se sorprendió, al ver el carretonero Aquí nos damos limosna, no queremos por Diosero Vale más que se retire, y no vuelva limosnero Que pronto se te olvidó, que fui tu esposo primero No lo dejaste por otro hombre, que tiene mucho dinero A que muerto traigo a tu hijo, le dijo el carretonero Sacó una pistola escuadra, del morral que ella traía Antes de morir a mi hijo, le juré te encontraría Solamente que no supo, que después te mataría Le disparó seis balazos, al cuerpo de la señora Tu amante tiene dinero, para que te entierre ahora Que a mi hijo trae su cajón, solo faltas tu traidora A mi que me echen pa'l monte, hablo con mucha tristeza Al abrazarse de su hijo, se aferraba con firmeza Después levantó su brazo, se disparó en la cabeza Calle de la Palma Real Calle de la Palma Real, ¿por qué estás tan asombrosa? Por la muerte de un amigo, que lo ha matado su esposa A las once de la noche, Conchita empezó a pensar Voy a matar a mi marido, para poder pachanguear Ya cuando estaba dormido, Conchita se le acercó Perdóname maridito, ya la hora se te llegó Conchita no seas ingrata, porque me vas a matar Por un amigo que tienes, que va a ocupar tu lugar La gente lo presentía La gente lo comentaba Por ahí va la viuda, le quedé decían Cuando pasaba Luego que ella lo mató, lo abrazaba y lo movía Ahora si ya te moriste, tesoro del alma mía El juez de letras le dice Conchita no llores más Mira yo no te castigo, pues viuda me gustas más Entre parranda y parranda Entre parranda y parranda, Conchita se divertía Ya se la llevaban presa y que la justicia reía Cantaban los criminales allá en las Islas María Pa' festejar a Conchita, que allí pasaba unos días La gente lo presentía La gente lo presentía La gente lo comentaba Por ahí va la viuda, alegre decían Cuando pasaba Cuando pasaba A dos hermanos y a dos hermanos A dos hermanos y a un primo hermano también Fue un jueves 20 de abril Fue un jueves 20 de abril Como a las tres de la tarde Murió Don Mariano Pérez En las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida el caballo Y perdieron su dinero Fue en un domingo de luna El que la mecha prendió Y a los primeros balazos Fue el primero que corrió Mariano Pérez decía Muy mal si son sus razones Yo también muero en la raya No soy cría de correlones Pa' los que les gustan los corridos Ahí les va otro Eso Isidro Pérez decía Dejalo ya por la paz Pues así nos convendría Por Dios que no digo más Mariano Pérez decía Nos pegaron a la mala Vieran hablado derecho Otros callones cantará Isidro calló pa'l sur Pa'l nor Se calló Jesús Mariano para el oriente Como pintando una cruz Vuelan 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 Palomita Vuelan Paloma Querida Dile al Padre de los Peques Y así Termino su vida Los vientos de Sinaloa Soplan con olor a muerte Las vidas sacrificadas Están todavía pendientes Según sigan la venganza De la familia presente Ellos no se imaginaban Que la muerte andaba cerca Pues los traían en la mira Como gente sospechosa Para luego asesinarlos En forma muy alevosa En unos cuantos minutos Estaban en la emboscada Cayendo de a uno por uno Al sonar de las metrallas Quedando bien masacrados Con una lluvia de bala La muerte de los Ponseca Es cosa muy misteriosa Dicen que hay gato encerrado Y no se sabe la cosa Los mataron a mansalva Su venganza fue asombrosa Pero no se han dado cuenta Que anda rondando la fiera Anda midiendo el terreno Atacará cuando el quiera Seguirán saliendo bastos Mas no se sabe la hora Ya leíste el periódico Ahora si es cierto Mataron a Pedro y a Inés Es que Tanto va el cántaro al agua Hasta que un día se quiebra Así dice un viejo dicho Y hay muchos aquí en la izquierda Sobre todo al que no acepta Que con la ley no se juega Aquel que columbres juega Tarde o temprano se quema Pedro Marqués y la Inés Confiaron mucho en su estrella Negaron a Monterrey En su hermosa bronco negra La judicial federal Al mando de Juan Medrano Sabían de quien se trataba Y como se las gastaban Si en Sonora se salvaron El nuevo Leo no se escapa Cerca del cerro La silla La Inés marcó al calima Pero al sentirse rodeados Los dos pensaron lo mismo Pedro le dice a la Inés No van a agarrar los vivos Tres aviones del gobierno Y federal de camino La judicial del estado Tenían la bronca rodeada Dándole muerte a los dos Con Medrano Ya sin granada Adiós amigo Medrano Jefe de la judicial Hice usted muy bien las cosas Es verdad Lo felicito Solo le encargo una cosa Cuídese Cuídese un día De nuestro hijo Adiós amigo Medrano Adiós amigo Medrano Felicito Felicito Solo le encargo una cosa Cuídese un día de mi Allá en la hacienda chiquita En un encino En un encino gateado Y él adoraba Pero su padre decía Que con él no se casaba Su padre rico ha sendado Muy pocas veces sincero Quería que ella se casara Con un hombre de dinero Pedro era trabajador Honrado a Carta Cabal Pero como era muy pobre No los dejaban casar Elena dijo a su padre Con voz fuerte y decidida Si no me dejas casarme Mejor me quito la vida Las mujeres son valientes Y también muy decididas Por defender su cariño Llegan hasta dar la vida Otro día por la mañana Griste cantaron los gallos Lejos rumbo a la cañada Se oyó sonar un disparo Adiós mi madre querida Que Dios te mande un consuelo Me voy a quitar la vida Adiós también digo a Pedro Adiós todos mis hermanos Yo los espero en el cielo Fernando tenía una novia En la ciudad de Reynosa Los padres de ella Los padres de ella eran ricos Y él se sentía poca cosa Todo el tiempo le decía Que nunca serás mi esposa Fernando no digas eso Te presentaré a mis padres Saben que te quiero mucho También lo sabe mi hermano Y ya cuando los conozcas Tú les pedirás mi mano Este es mi padre Gaspar Ella es mi madre María Y él es mi hermano Fabián De quien te hablé el otro día Pero ellos no lo asaltaron Le echaron la policía Lo sacaron para afuera Mientras su novia lloraba Por dentro juro vengarse Aunque preso lo llevaban No había hecho ningún delito Fabián pronto lo soltaba Luego que lo dieron libre Se fue a buscar a Gaspar Y en unos cuantos segundos Él lo mandó a descansar Con el puñal en la mano También dio muerte a Fabián La situations med Razor Ya la come Ni Que Inc preca Hacienda de Tierra Blanca, llegaste a ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo, cuando vivían los Mendoza José Francisco era el nombre, de aquel rico apotentado Igual robaba un caballo, que una punta del ganado Una vez que lo agarraron, con el cuerpo del delito Se aventó cinco rurales, a balazos en solito Con un balazo en el pecho, era imposible escapar Y por salvarte si puedes, la sangre me quiere ahogar Yo no puedo abandonarte, aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto, contra las leyes de Dios Me quedan cinco en la carga, y tres en la carrillera Alcanzo a llevarse cuatro, antes de que se muriera La muerte me está llevando, quisiera hacer testamento Lo que le robe a los ricos, no llega ni al diez por ciento Mataron a los Mendoza, la hacienda han quedado hoy sola No se en el donde quedaron, no se supo con la bola No más tres días le faltaban, para que fueras señora El domingo en la mañana, se realizaría la boda Pero el destino maldito, ese día cambió las cosas Rosaura y Apolinar, se adoraban con pasión Él dijo, faltan tres días, para gozar de su amor Nunca es bueno adelantarse, porque adelante va Dios Sus padres iban de acuerdo, que su hija se iba a casar De blanco como soñaron, la verían frente al altar Pero no se imaginaban, que Dios se la iba a llevar Despedida de soltera, esa tarde le he brindado Te casaras con ese hombre, al que todas te envidiamos Que siempre vivan felices, de corazón les deseamos Rosaura era muy bonita, de aquel pueblo era la reina Madre me voy a dormir, mañana tú me despiertas Porque voy a confesarme, muy tempranito a la iglesia Otro día por la mañana, Rosaura no despertó En aquel sueño profundo, dormidita se quedó Y aquel vestido de novia, ahí colgado quedó De las tierras fotos finas, salieron con la ilusión Tenían Alfredo y Alberto, buscando un mundo mejor Pero una mala jugada, el destino les cambió Cruzaron el río Bravo, y juntos de revisión Pasando por el encino, burlando la emigración Aquellos dos ilegales, mala suerte les tocó Ellos tenían muy contentos, porque lograron cruzar Alfredo le dice a Alberto, la institución hay que llegar Ya quiero llegar a Houston, pa' ponerme a trabajar Cuando nos toca, nos toca, esa es la pura verdad Aquellos dos ilegales, ya no lograron llegar Murieron atropellados, en un camino rural Un hombre quiso salvarlos, pero ya no lo logró Don Esteban Quintanilla, rancheros de la región Los vio morir con tristeza, se le partió el corazón Por el camino rural, 2295 Por la rama del mesquite, un rancho muy conocido Ha muerto Alfredo y Alberto, aquellos dos potosinos Han muerto dos ilegales, pero descansan en paz Hasta el panteón de su tierra, los llevaron a enterrar Pero muchos otros mueren, y no regresan jamás Ya leíste el periódico Ahora sí es cierto Mataron a Pedro y a Inés Es que, tanto va el cántaro al agua Hasta que un día se quiebra Así dice un viejo dicho Que hay muchos aquí en la izquierda Sobre todo al que no acepta Que con la ley no se juega Aquel que con lumbre juega Tarde o temprano se quema Pedro, Marqués y la Inés Confiaron mucho en su estrella Negaron a Monterrey En su hermosa bronco negra La judicial federal Al mando de Juan Medrano Sabían de quién se trataba Y cómo se las gastaban Y cómo se las gastaban Cien son horas se salvaron El nuevo león no se escapa Cerca del cerro la silla Pero al sentirse rodeados Los dos pensaron lo mismo Pedro le dice a la Inés No van a agarrarnos vivos Tres aviones del gobierno Y federal de camino La judicial del estado Tenían la bronca rodeada Dándole muerte a los dos Con Medrano Con Medrano Y así granada Adiós amigo Medrano Adiós amigo Medrano Jefe de la judicial Hice usted muy bien las cosas En verdad lo felicito Solo le encargo una cosa Cuídese 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 de nuestro hijo Canta Adiós amigo Medrano Pedrano, jefe de la judicia, hizo usted muy bien las cosas, en verdad lo felicito, solo le encargo una cosa, cuídese un día de mi hijo. Allá en la hacienda chiquita, en un encino gateado. Elenita se dio un tiro, solita se ha suicidado. Elena Pedro quería, como él también la adoraba. Pero su padre decía, que con él no se casaba. Su padre rico ha sendado, muy pocas veces sincero. Quería que ella se casara, con un hombre de dinero. Pedro era trabajador, honrado a Carta Cabal. Pero como era muy pobre, no los dejaban pasar. Elena dijo a su padre, con voz fuerte y decidida. Si no me dejas casarme, mejor me quito la vida. Las mujeres son valientes, y también muy decididas. Por defender su cariño, llegan hasta dar la vida. Otro día por la mañana, triste cantaron los gallos. Lejos rumbo a la cañada, se oyó sonar un disparo. Adiós mi madre querida, que Dios te mande un consuelo. Me voy a quitar la vida, adiós también digo a Pedro. Adiós todos mis hermanos, yo los espero en el cielo. Fernando tenía una novia, en la ciudad de Reynosa. Los padres de ella eran ricos, y él se sentía poca cosa. Todo el tiempo le decía, que nunca serás mi esposa. Fernando no digas eso, me presentaré a mis padres. Saben que te quiero mucho, también lo sabe mi hermano. Y ya cuando los conozcas, tú les pedirás mi mano. Este es mi padre Gaspar, ella es mi madre María. Y él es mi hermano Fabián, de quien te hablé el otro día. Pero ellos no lo asaltaron, le echaron la policía. Lo sacaron para afuera, mientras su novia lloraba. Por dentro juro vengarse, aunque preso lo llevaban. No había hecho ningún delito, había pronto lo soltaba. Luego que lo dieron libre, se fue a buscar a Gaspar. Y en unos cuantos segundos, él lo mandó a descansar. Con el puñal en la mano, también dio muerte a Fabián. Con el puñal en la mano. Con el puñal en la mano, también lo llevaba. Y al ser muy famosa, recuerdo a través del tiempo, cuando vivían los Mendoza. José Francisco era el nombre de aquel rico apotentado, igual robaba un caballo. Que una punta del ganado. Una vez que lo agarraron, pone el cuerpo del delito, se aventó cinco rurales, a balazos en solito. Con un balazo en el pecho, era imposible escapar. Y por salvarte si puedes, la sangre me quiere ahogar. Yo no puedo abandonarte, aquí quedamos los dos. No se puede vivir tanto, contra las leyes de Dios. Me quedan cinco en la carga, y tres en la carrillera. Alcanzó a llevarse cuatro, antes de que se muriera. La muerte me está llevando, quisiera hacer testamento. Lo que le robe a los ricos, no llega ni al 10%. Mataron a los Mendoza, la hacienda han quedado sola. Los bienes donde quedaron, no se supo con la bola. No más tres días le faltaban, para que fuera señora. El domingo en la mañana, se realizaría la boda, pero el destino maldito, ese día cambió las cosas. Rosaura y Apolinar, se adoraban con pasión. Él dijo, faltan tres días, para gozar de su amor. Nunca es bueno adelantarse, porque adelante va Dios. Sus padres iban de acuerdo, que su hija se iba a casar. De blanco como soñaron, la verían frente al altar. Pero no se imaginaban, que Dios se la iba a llevar. Despedida de soltera, esa tarde le he brindado. Te casarás con ese hombre, al que todas te envidiamos. Rosaura era muy bonita, de aquel pueblo era la reina. Madre, me voy a dormir, mañana tú me despiertas. Porque voy a confesarme, muy tempranito a la iglesia. Otro día por la mañana, Rosaura no despertó. En aquel sueño profundo, dormidita se quedó. Y aquel vestido de novia, ahí colgado quedó. De las tierras potosinas, salieron con la ilusión. Venían Alfredo y Alberto, buscando un mundo mejor. Pero una mala jugada, el destino les cambió. Cruzaron el río Bravo, y juntos de revisión. Cruzaron el río Bravo, y juntos de revisión. Aquellos dos ilegales, mala suerte les tocó. No, 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 no. Ellos tenían muy contentos, porque lograron cruzar. Alfredo le dice a Alberto, la institución hay que llegar Ya quiero llegar a Houston, pa' ponerme a trabajar Cuando nos toca, nos toca, esa es la pura verdad Aquellos dos ilegales, ya no lograron llegar Murieron atropellados, en un camino rural Un hombre quiso salvarlos, pero ya no lo logró Don Esteban Quintanilla, rancheros de la región Los vio morir con tristeza, se le partió el corazón Por el camino rural, veintidós noventa y cinco Por la rama del mezquite, un rancho muy conocido Ha muerto Alfredo y Alberto, aquellos dos potosinos Han muerto dos ilegales, pero descansan en paz Hasta el panteón de su tierra, los llegaron a enterrar Pero muchos otros mueren, y no regresan jamás AudioJungle 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 Uriah Chancur. 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 Uriah Chancur.